¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre estas Eat Girls están perfectas y tú no? ¡Es la humildad! Este peinado funciona muchísimo mejor si tienes el pelo sucio. En este momento mi pelo está que se puede parar solo. Pero no más que sucio es que la verdad ayer me hice este peinado y ha sido tan, tan exitoso en mi vida, sobre todo en los días que está haciendo muchísimo calor como hoy, que me lo voy a seguir haciendo y hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo también. Lo primero que vamos a hacer es dividir un triángulo grande desde aquí, como desde las entradas más o menos, y vamos a ir hasta atrás del partido. Esto lo vamos a dividir y no lo vamos a volver a tocar por un buen rato. El siguiente paso va a ser utilizar una crema para peinar, puedes utilizar la que tú quieras. Yo voy a utilizar esta que es de Moroccan Oil, se llama Hydrating Styling Cream, pero la verdad es que puedes utilizar cualquiera. El truco está en que vamos a utilizar muchísima. Entonces vas a empezar a poner crema para peinar en tus manos y voy a empezar por aplicarla en la raíz. Y siempre la vamos a aplicar como en dirección hacia donde queremos que vaya el pelo. Y así lo vas a hacer por todas partes. En esta parte también, porque ahí tenemos la división y esa es la raíz, y ahí también quiero que todo el pelo se pueda ir hacia atrás. No sé si alcanzas a notar, pero no lo estoy haciendo hacia atrás, sino que lo estoy haciendo como hacia arriba, como una diagonal. Lo que queremos es que el bun vaya a estar en la parte de arriba de la coronilla, para que cuando estemos mirando de frente, se alcance a ver. Y esa parte es muy importante si quieres ese efecto como agatado. Claro está que esta misma técnica la puedes utilizar también si quieres hacer un low bun o posicionarlo donde tú quieras. Voy a seguir aplicando esta crema por toda la raíz, hasta sentir que tengo suficiente. Y como sé que ya tengo suficiente, cuando pongo el pelo hacia atrás, y como puedes ver, como que ya se queda parada solita. Pero sí necesito todavía un poquito más de crema, porque necesitas aplicar en la parte de abajo. Esta parte es súper importante, porque no queremos que ninguno de esos pelitos, que se tiende a crespar un poquito más en la parte de la nuca, se vaya a salir cuando esté haciendo mucho calor, haya mucha humedad. Entonces también vamos a poner crema para peinar ahí. Y siempre dirigiendo el pelo hacia donde va a estar el bun. En este momento ya, donde sea que yo coja el pelo, como que se queda en su sitio. Y eso quiere decir que ya estoy lista. Lo siguiente que vamos a utilizar es un cepillo como este, que tiene cerdas naturales. A mí me gusta este que tiene una combinación, pero también puedes utilizar uno que tenga solo cerdas naturales. Esta es la clave de este peinado. ¿Lo puedes hacer utilizando esto? Sí y no, porque con este cepillo nunca te va a quedar tan aplastado como te va a quedar con este. Para eso son esas cerdas naturales. Con este cepillo lo que sí puedes hacer es asegurarte que todo el pelo está desenredado, para que sea mucho más fácil de peinar. También puedes utilizar un cepillo como este, que viene a ser básicamente lo mismo, pero este va a ser muchísimo más fácil porque es grande. No necesitas un cepillo costoso. Este cepillo lo puedes conseguir generalmente en las droguerías, en las tiendas de belleza o incluso en Amazon. Entonces te voy a dejar una opción de Amazon. Voy a empezar entonces a peinar desde los lados hacia donde quiero que vaya el bun. Y como puedes ver, este cepillo de una vez aplana súper bien el pelo. ¿Sí ves? Ni siquiera quedan montañitas y por eso es una maravilla, porque va a hacer que esto sea supremamente rápido. Y todo ese producto que aplicamos va a hacer que no tengamos que apretar demasiado para que el pelo quede aplanado y liso. Cuando ya tengas todo el pelo súper aplanado, si estás usando un cepillo como este va a ser en dos segundos, vas simplemente a coger una colita normal. Aquí resiste la urgencia y no apretes esa colita para que no te vayan a salir montañitas nuevas. Ahora vamos a soltar este pedazo de aquí y vamos a hacer el partido como lo queremos. En mi caso es por la mitad. Si tú no quieres que se vea el partido, puedes hacerlo sin ningún partido igual. Pero yo siento que el partido es lo que hace que se vea súper clásico, atemporal y súper chic. Ahora simplemente voy a poner más crema para peinar en la raíz y en toda la línea del pelo. Y escúchame, porque esta parte es fácil, pero importante. Vamos a unir esto, vamos a empezar a peinar esto hacia la cola de caballo, pero lo vas a peinar más abajo. Esto va a ayudarte a que esta parte de aquí te ayude a tener como el agatado, pero esto es lo que hace que el peinado sea más cool. Como que está peinado encima de esta parte, como un poquitico más abajo. Bueno, así. ¿Sí ves? Como que se alcanza a pasar por encima de esa parte. Igual tú te vas viendo al espejo y vas viendo qué funciona, qué no funciona con tu cara. A mí me gusta ir haciéndolo de a poquitos. Y luego ahí sí lo aseguras con una colita de caballo encima de esa. Como yo tengo flequillo, a mí me gusta añadir un poquito de raca para que no se me vaya a salir por ninguna parte. Y esto no tiene que ser la calíquida, que es la que yo voy a utilizar. Puede ser la canario sol, puede ser gel, puede ser lo que tú quieras. Incluso puedes robarle cera a tu novio. Hay una cera que está súper de moda, que viene en un cilindrito, que te la dejo linkeada también en la cajita de descripción. Lo que tú quieras. Eso es lo mágico de este peinado. Cualquiera puede realmente recrearlo en cualquier parte del mundo con cualquier producto. Ahora vamos a utilizar un poquito más de crema para peinar y la vamos a poner en el largo del pelo. Y luego simplemente voy a crear un bon y enrollar el pelo, pero asegúrate que dejas las puntas como afuera. Eso es lo que da ese efecto de It Girl. Con la mano como que acomodo las puntas como me guste. Si quieres las puedes planchar para que queden todavía más despeinaditas. Si no quieres, no. Me gustan como un poquito más arriba. Y ahí lo tienes, un peinado supremamente fácil de hacer, que te va a mantener fresca esa prueba de calor, de piscina, de cualquier clima. Y lo mejor es que puedes hacer un montón de variaciones con este peinado, que si quieres ideas de cómo hacer esto, haz clic en este video porque te va a encantar. No se te olvide darle un me gusta a este video, suscribirte si no lo has hecho todavía y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, liiii!